Hay un sonidero que ahorita está mucho en las redes sociales, no vamos a decir nombre obviamente Pero que ofende bastante, la que yo no toco huepas pa' nada Y ya fue entrevistado por mi compañero youtuber Este... ¿Qué piensas acerca de ese sonidrame? Hola my friends, bienvenidos a otro video más El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Catepec DJ Pizca Mix Hola que tal amigos, estamos aquí en la casa de un amigo sonidero Estamos conviviendo, estamos pasándola bien con los amigos sonideros Bueno pues para todos ustedes, siempre presentando a nuevos personajes para todos ustedes Con tu gran amigo DJ Pizca Mix, el youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Catepec Y bueno pues en esta ocasión amigos, tenemos a un personaje Que bueno pues ahorita es muy conocido en los sonideros en México Me gustaría que se presentara el amigo y que pasara aquí a las cámaras de DJ Pizca Llevamos pues prácticamente toda una vida, estamos hablando de que te gusta Treinta y un años aproximadamente Treinta y dos años más o menos Treinta y dos años tocando Sonido del Padrote, me dijiste tu nombre ¿verdad? Jaime Ibarra Servidor Jaime, ok ¿Y con qué sonidos ha trabajado el amigo Jaime, el sonido del Padrote? Bueno pues mira, el sonido con el que yo inicio, yo tenía ocho años de edad Estaba chavito, pues yo en ese tiempo enredaba cables, trompetas, no sé lo que podía a mi edad Se llama Dimensión 2000, ahí del barrio Después se me da la oportunidad con Sonido Nuevo Llambau de San Juanico Ahí se cambia el nombre por ciertas razones En eso entro en un proceso Tuve el gusto de trabajar con Sonido La Conga, con Don Pedro Perea Siete años como su única segunda voz Después, pues en ese tiempo ya tenía una asociación con uno de mis hermanos Que era Sonido Puerto Príncipe Digo, hasta la fecha sigue todo el sonido Y de ahí me pues digo, vamos a hacer lo nuestro Vamos a hacer ya el concepto mío, ¿no? De ahí se crea Sonido El Padrote Sonido El Padrote, ¿y por qué Sonido El Padrote? Lo que pasa que, bueno, es una palabra que tiene dos significados A ver, cuéntame La palabra correcta, bueno, el significado correcto de Sonido El Padrote Es una palabra que se usaba mucho en los sonidos Antes para decir Oye, esa canción está padrota Sonido toca padrote, ¿no? O sea, de ahí viene la palabra de lo del padrote No de lo otro que andan por ahí moviendo Ok, perfecto Pues ahí está ya, amigos, para los que tenían duda Ahí está la respuesta de por qué Sonido El Padrote Llevas 32 años trabajando ¿Con qué sonido has trabajado? ¿Te has llevado muy bien trabajando? ¿Te ha gustado trabajar más que nada, no? Hablamos de compañeros de trabajo Claro No, son bastantes De hecho, pues tengo una amistad muy bonita con Don César Juárez Sonido Fantasma Con Sonido Marisol de Juanito Sonido Yambao también de Juanito Pues vaya, con la mayoría de los sonidos en México La mayoría de todos ¿Sonido El Padrote cuenta con algún equipo de audio? Claro que sí Estábamos asociados con un amigo Pero ahora, pues por las cuestiones que están pasando De la situación que estamos viviendo en el mundo Llevamos un proyecto en el cual, esperemos ya El año que viene, empezamos a arrancarlo Con nuestro proceso en audio retro He visto que Sonido El Padrote ha estado en diferentes carteles sonideros Ahorita que estamos en pandemia Porque desafortunadamente Eso les está afectando a muchos sonideros grandes Y en todo México ¿Qué tanto le ha afectado a Sonido El Padrote? No, pues como a todos los compañeros El de repente Tener seguras las fechas Y de repente Te las cancelas Por cuestiones de seguridad Más que nada por la situación que estamos pasando Yo vivo De mi trabajo Lo que es el sonido Aparte vivo de lo que es Pues bueno, me dedico a lo que es el diseño Y las cuestiones De audio De edición de audio Y pues bueno Mi fuerte era el sonido Y pues mira Sí, se ha afectado Ahorita está Sonido El Padrote Tienes un estilo Creo que mucha gente te lo ha dicho Parecido a un sonido Que ahorita es muy conocido en México Cuéntanos Mira, pues De hecho El sonido es sonido a la conga Digo, lamentablemente Ha sido muy criticado ese concepto No es mi culpa Yo, la voz como tú notas Pues no es un proceso de voz Es mi voz normal Esa voz que tú escuchas ahorita O escucha a la gente Esa es mi voz que van a escuchar en un micrófono Para gracia Pues yo trabajando con la conga Tenía que trabajar como sonido a la conga Yo no podía trabajar en ese tiempo Como DJ Poca Sonido Puerto Príncipe Si no tenía que trabajar como sonido a la conga Hablamos siete años Y pues tenía que De alguna manera Se me quedó el estilo de trabajar Igual que Pedro Perea Ok Y la gente Que te ha comentado Acerca de De que tienes un estilo Parecido a la conga Ha recibido buenas críticas Malas críticas ¿Qué ha pasado con eso? Pues mira Yo creo que en este mundo De los sonidos Es críticas de buenas Críticas malas Críticas Intuctivas Críticas De plano Muy malísimas Pero pues como siempre Yo agarro lo bueno Lo que me importa Si hay fallas De ahí lo agarramos Y pues solo lo repetir La comparación Va a ser Muy similar Nada más que pues El señor tiene un estilo Yo tengo otro estilo A final de cuentas La voz es similar Ok perfecto Este Sonido Padrote ¿Cuál es su estilo de música Que normalmente le gusta tocar A Sonido Padrote? Porque hay sonidos Que pues Aunque lo lleves a ciertos lugares Hay sonidos que les gusta Cierto estilo de música Y de ahí no salen ¿Qué sonido? ¿Qué estilo de música Le gusta a Sonido Padrote? No pues yo soy colombiano La música colombiana La música colombiana Ahorita empecé a agarrar Un poquito la voz Pues el estilo De las bombas ecuatorianas De hecho ahí en el barrio En San Juanico Pues se trabajaba mucho Lo colombiano Lo peruano Las huarachas Que soy versátil En ese sentido Lo único que pues Yo sí les comento a la gente Es que Sonido Padrote No trabaja a huepas Eso sí A ver a ver a ver Ya entraste aquí con huepas Y si quieren el estilo De Sonido Padrote En Puebla No sé San Luis Potosí Tlaxcala Y quieren que toques huepas Pero a tu estilo Lo hace sí No porque Mira Yo siempre con la gente Que me contrata Siempre lo he aclarado Yo les podré trabajar Todo tipo de música Menos huepas Digo no es mi estilo Respeto de hecho El trabajo de De mis compañeros Que la gente Sí se ha adaptado Y ha dicho sí Se respeta lo que pienses Se respeta Tu manera de trabajar Y a la gente le ha gustado Digamos en el caso de Puebla Que es un lugar donde Ha predominado mucho el huepa Pues yo sigo trabajando Lo poblano Hay lugares donde Se puede trabajar Salsa Se puede trabajar Ecuatoriano Y sin ningún problema La gente lo ha aceptado Ahora sí que a mis condiciones De trabajo Qué bueno Más que nada Lo bueno que le avisa La gente Sabes que yo Toco de ese estilo Pongo esta música Hay un sonidero Hay un sonidero que ahorita Está mucho en las redes sociales No vamos a decir nombre Obviamente Pero que ofende Bastante Que yo no toco huepas Para nada Y ya fue entrevistado Por mi compañero youtuber Este Qué piensas acerca De ese sonidero Mira lo que te vuelvo a repetir Yo respeto la manera De pensar de mis compañeros A final de cuentas Yo tengo una manera De pensar Él tiene otra manera Y es respetable Digo Ahora sí que Todo se mueve Ahora sí que Cada cabeza en su mundo En gusto se rompe En géneros Y pues si a él no le gustan Los huepos Es respetable Todo lo que va a repetir Hay gente que diga Pues si lo ataca No sé Pues ni modo Pero es una manera de pensar Y hay que respetarla Qué bueno Qué bueno señor Padrote Este Y ahorita Actualmente Con qué equipo de sonido O con quien ha trabajado Señor Padrote Constantemente Bueno es que ahorita Con lo de la pandemia Pues ha pasado todo No Estuve trabajando mucho tiempo O constantemente Con sonido fantasma Hablamos de Puebla Con Toluca Un Hidalgo Con Sensación Barranco Mi compadre Betito Aquí le mando un saludo Apenas tocamos igual Con Caribe 66 Con Fausto Perea Sonido Ecos Hemos tenido Ahorita de hecho Hay unas fechas Próximas Juntos Sonido al Padrote Y Sonido Ecos Ok perfecto Yo te he visto Diferentes carteles Sonido al Padrote La verdad Ahorita te acabo de ver Este tocar Incluso hasta nos empolvamos Es muy buena la cámara La de un amigo Padrote Este y la verdad Pues si tienes un estilo Muy padre La verdad Muy padre Y la verdad Pues felicidades Échale ganas Buenas noches Primero y antes de nada Como siempre Demasiadas las bienvenidas A este programa Muy buenas noches A toda la gente De aquí de Chiconauta Nos da un gusto Muy grande estar Eh Pues de nueva cuenta Hace años Que no veníamos Vamos ver estos rumbos Por Piscamix Un saludo De parte de Jaime Ibarra De parte de Sonido el Padrote Hoy vamos a mandar Las primeras Eh Saludos Para la gente Que nos acompaña En internet Saúl para los hijos De Sánchez Y el Peque Va la banda Padrote Arleícolas De San Juanico Para Mejado El Tortuga La banda del Peñón De Los Baños Próxima semana Ya nos vemos El próximo 5 Vamos listo ya Llegó Abelador Llegó el Coca Campa Locos Suba la DJ Mane Colonia La Pesa Llegó mi sobrino Sonido Rupera Llegó la gente Desde Coacán Puebla Ahí nos vemos En Semana Santa Primero Dios Aquí iniciamos Chico Nocta Familia Ibarra En el 23 aniversario De Rubín Y bueno son las palabras Si quieres decir al público De DJ Pizzle Que ahorita está viendo amigo Bueno pues nada Pues más que nada Agradecerle a toda la gente Que me ha apoyado Durante estos años A la gente que se ha tomado La molestia De pues de alguna u otra manera Seguir la música El estilo de Jaime Ibarra Sonido el Padrote Y bueno pues recuerden Que estamos en vivo Todos los días miércoles En nuestra página de Facebook No sé si se puede decir Mi página de Facebook Adelante Adelante Este es su programa Adelante Pues En nuestra página de Facebook Sonido el Padrote México Ahí nos encuentras Todo lo referente A Jaime Ibarra Sonido el Padrote Y pues bueno Un saludo para toda la banda Padrota De Toluca Hidalgo Nazcala Puebla Ciudad de México Estado de México Ok Vamos a hablar un poquito De cosas tristes Porque pues hay que darle Siempre mérito a todo De verdad De los amigos Sonideros Que se nos están yendo Que es lo que piensa Sonido el Padrote O que palabra Le da su familia De su sonido No pues Antes que nada Recuperación moral A sus deudores De alguna manera Sus deudos Mejor dicho No es fácil Lamentablemente Nuestro trabajo Es muy riesgoso Nos jugamos La vida Dicen por ahí Día tras día Ya sea Durante el evento Ya sea En el transcurso De ida O de venida Al trabajo Y pues bueno Echarle ganitas No hay de otra La vida sigue Vuelvo a repetir No es fácil Dicen por ahí No es fácil O no es lo mismo Ponerte los zapatos De las personas Pero bueno Pues echarle ganita A los que nos quedamos Cuidarnos mucho Más que nada Cuidarnos Tener la protección segura Yo les había comentado A mis compañeros Que íbamos a hacer cambios En la manera de trabajar El sonido del padrote Por eso se lleva Una transmisión Para que De alguna u otra forma Pues no tengamos problemas De que pues haya contacto Digo hay que estarnos Separados de alguna manera Llevar la segura Pues llevar de alguna manera Las medidas sanitarias Porque no es fácil Dicen por ahí Usemos el cubrebocas ¿No? Preferible hacer un cubrebocas Que estar en un hospital ¿No? Sí, es muy fuerte Esto que está pasando En el mundo amigo Es muy fuerte Mucha gente se está yendo Familia es igual De DJ Piz Ya se han ido Y esto es muy fuerte Y muy triste ¿No? Hay que echarle ganas Tú como una figura pública Amigo Este De su hijo padrote Invita Invita al público Invita al público A usar cubrebocas Tener su sana distancia Más que nada Hay gente que Que siempre Habla mal De las transmisiones Que ya no se hagan Transmibailes Que ya no se haga nada Pero pues Quiero que Que le digas al público ¿Qué piensas De esa gente Que pues está en contra De que ya no salgas De plano de tu casa? Pues mira Yo lo he dicho No es difícil Poder llevar un protocolo El poder decir ¿Sabes qué? Llevar una transmisión Con las medidas necesarias No es difícil Lamentablemente a veces Algunos promotores Pues Se dejan llevar por esto Y no porque me vale Que haya sanidad ¿O no? Si nosotros lleváramos Las medidas preventorias Y de alguna manera Usáramos cubrebocas Yo en mi casita Me lo quité Por lo mismo Que la entrevista Eh Cuestiones de llevar El G No sé Cuidarnos más En ese sentido Yo créeme lo que no Había ningún problema Las autoridades No permitirían Llevar las transmisiones Vuelvo a repetirlo Es respetable La decisión De todo el público Hay quien se le gusta A quien no le gusta Y dicen Es que los sonideros Les vale No, no nos vale Lamentablemente También tenemos el TAY Que es nuestro trabajo Es nuestro sustento Para muchas personas ¿No? Bueno Pues antes que nada Pues ahí están las palabras De Sonido El Padrote Y bueno Pues unas palabras Que quieres decir Para despedirnos De público De DJ Pizga Amigo Pues nada Nada más Que sigan Todas las transmisiones Y el sabor De la música En YouTube De Pizga Mix Y naturalmente Un servidor Jaime Ibarra Sonido El Padrote San Juanico La original La voz de mando Porque sabe A San Juanico Bueno pues amigos Esperando que te haya gustado El video Aquí entrevistamos Al amigo De Sonido El Padrote Un pequeño break Que tuvo Y pues tomamos espacio Para entrevistarlo Y que diera unas palabras A todos ustedes Bueno pues Algunas palabras Que quieras A una persona Que quieras saludar ¿Algo quieras mencionar más? No pues nuevamente Pues bueno Repetirse Lo quiero agradecer De antemano Pues antes que nada A mis cuatro hijas Con mucho cariño Para Quetzali Yenaldín Mariana Yameyali Que bueno Pues han aguantado El que a veces Tenga que estar faltando Por cuestiones de trabajo Con mucho cariño Les mando Un besote para mis hijas Y naturalmente Pues a toda la banda padrota Somos más cada día Primero adiós Bueno pues amigos Échale muchas ganas Al audio Este consejo te doy Porque tu gran amigo DJ Pizga Soy de Ciudad Cuauhtémoc E Catepec Sonido El Padrote DJ Pizga Mix Entre las palabras Y pásatela De poca madre Hasta luego